Hola, aquí grabando Dishonored Uy, se está bañando Sería una pena que se rompiera la puerta Sí, yo hice eso, ahora todos te verán desnuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muéstrame las tetas, muéstrame las tetas, te voy a violar ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me estoy excitando! Me acabo! ¡Wooow! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué pasa? ¡B***! ¡Tarán, tarán, tararararán! ¡Tarán, tarán, tarán, tan! ¡Mierda! ¡Qué diablos! ¡Jajaj! ¡Quiero más, quiero más, quiero más! ¿Dónde hay más, dónde hay más, dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vale, otro, y lo pongo aquí. Y el semen de ballena. ¡Semen de ballena, volador! ¡Jajaja! ¡La larga más semen de ballena! ¡Depósito de semen de ballena! ¡Oye, Samuel! ¡Samuel! 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 ¡Samuel, cuidado! ¡Samuel! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que andan los terroristas! ¡Samuel! ¡Samuel, hermano, bro! ¡Cuídate! Samuel, 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 cuídate, cuídate, Samuel, 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 Samuel Anda con ropa Que mierda Yo quería ver tetas Yo quería ver tetas, saltarinas y bailadoras Que me bailaron en la cara En la máscara Mierda, me he decepcionado De este puto juego Y quiero tetas con carne Con carne carnuda como la de Esa señora que se estaba bañando Quiero tetas con carne Como la de Emili No, Emili, tú no tienes tetas Tú tienes tetas Ah, puedo comer lata de anguilas Gelatina ¡Qué rico! Samuel Te quiero Te quiero, bro En serio, te quiero No, era broma A la mierda Oye, Samuel Oye, Samuel 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 Samuel, mira lo que te compré Samuel, mierda Samuel Mierda Oye, Samuel Samuel Samuel, Samuel, Samuel Mira lo que te compré Mierda Te están dando contracciones, Samuel Mierda Oye, Samuel Tengo la vacuna de la peste Samuel Samuel Samuel, la vacuna Ah, no, la senté Samuel No te maté Oh Samuel Mierda Samuel 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 Hijo de satán Samuel 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 está aplicando magia negra, tío Samuel, 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 Samuel Samuel Samuel, Samuel 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 Tengo la vacuna de la peste Tengo la vacuna, tío El Tengo la vacuna, tío Gracias.